Muy buen día, soy Argel, soy Angélica, y este es su show favorito de S666, donde le estaremos informando un poco de festivales que vemos alrededor del mundo para que puedan hacer sus elecciones. Vamos a estar diciendo qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas de todos los grandes eventos que hemos ido y festivales que ocurren cada año. En diferentes partes. Exactamente, empezamos este episodio con el Hells Heroes en Houston, Texas. Ok, este festival está empezando su quinta edición. ¿De la quinta? Sí, bueno, fuimos a la quinta nosotros. Fuimos a la quinta, es cierto. Fuimos a la quinta que fue en el 2022. 2022, que fue la primera vez para ambos. Es un festival fuertemente influenciado por la parte del heavy metal. La mayor parte de las bandas que están representadas van a llegar a este género. Eso lo vamos a, ¿cómo se llama? Elaborar un poquito más adelante. Sí, o sea, vimos bandas como Riot, vimos a Whiplash, Night Demon, Night Demon, Night Lady Beast, Traveler. Solicitor, Hunt, Night Cobra. Night Cobra, sí. Pues ese género, ese es el género que involucra el festival más del heavy metal clásico, ese sonido clásico del heavy metal. Y pues este sonido está muy divertido, o sea, desde que empieza hasta que termina es puro punch, o sea, no para. No hay momentos lentos, realmente. No, la verdad, no, porque yo recuerdo desde que empezó Whiplash, que era como las tres de la tarde, cuatro de la tarde, y ya no paró eso, o sea, ya no paró, siguió... Zapatos volando. Sí, o sea, te estuvo duro, o sea, la verdad, y luego, no sé si el mismo día fue cuando anunciaron las bandas sorpresa, porque había cancelado, no me acuerdo qué banda canceló 12 años, el de Enforza, ¿verdad? No, Smolder, creo, pero fue otra. Hay un gato detrás tratando de entrar al show. Ven, Erich, venga, mi chiquita, venga, mi amor, hola. Dile hola. Hola, mi niña. Bueno, ella es Erich. Y también le gustó el DC66. Sí, le gustó el DC66, le gustó el desvergue. Como a todos aquí. Sí, volviendo al desvergue del Hell's Heroes, digo, desde que empezó el Whiplash, esto no paró, o sea. Sí. Y creo que ese mismo día tenía una banda sorpresa, porque canceló una, y dijeron, bueno, vamos a ver un reemplazo, pero no lo vamos a decir hasta que esté en el escenario, van a saber quién es. De hecho, estuvo tan secreto que ni vendieron mercancía. Hasta, sí, hasta esa parte del festival para evitar estar, sí, comunicando con la banda sorpresa. Sí, porque estaba en la camiseta el nombre, entonces querían mantener la sorpresa hasta que salía la banda, y resultó ser Midnight. Sí. Que fue un bando nononon, que igual, o sea, en cuanto subieron, la manta atrás no paró, o sea. Sí, no, apareció nada más la banderita y bye. Y a la gente empezó a dar fregazos por todos lados, sí. Muy divertido estuvo, en serio, sí. En sí, el venue no es un venue grande. No, White Oak Musical. Ah, sí, es en el White Oak Musical. Está, es un venue chico. Sí. Y tiene, hay dos escenarios ahí adentro. El principal, que es el grande, yo creo que en esa área te caben unas 400 personas. Aproximadamente. Unas 400. Y en el, y en el segundo piso, hay otro escenario chiquito, que caben como unas 80 personas. Aproximado, también. Sí, pero realmente el venue que es para unas mil personas cuando mucho, o sea, incluso contemplando la parte del exterior. Ajá. Hay una parte del exterior que fue una de las cosas que, me acuerdo cuando llegué al, al White Oak, ves así por fuera, ¿no? O sea, ves un escenario grandote afuera y que, wow, esto aquí se va a poner bueno, ¿sabes? Sí. Porque pues el clima estaba bonito. El sol. Sí. Había solecito, estaba un poquito nublado, lloviznada de vez en cuando, pues es Houston, es, 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 clima tropical, ¿no? Ajá. Porque estás al lado de la costa, entonces, entonces sí llueve seguido. Pero no, llovía mucho, había una lloviznita de vez en cuando y dije, ah, va a estar muy bueno el, 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 el clima, va a estar excelente ese escenario, pero resultó que no usaron el, el escenario de afuera. Y, pues esas fueron mis, cosas que, que me rompieron el corazón cuando dije, ah, bueno, pues aún así adentro sonaba muy bien. Sí, muy buen sonido. Por lo menos el escenario principal se sonaba bien, el segundo escenario. Dependía mucho. Dependía mucho, yo creo, del ingeniero que traía la banda, porque algunas bandas que sí sonaron bien. Sí. Muy bien, como Lady Beast, me acuerdo que cuando vimos a Lady Beast, estamos en la esquinita ahí, donde se supone que no se va a escuchar. Pegados al escenario. Se supone que no se va a escuchar bien donde estábamos y sonaban muy bien. Sí, Solicitor también se escuchó muy bien ahí, Bewitcher estuvo también bien ahí. Sí, pero había otras bandas que nomás no se entendían nada, pero pues yo culpo ahí los ingenieros que no supieron cómo manejar el. El espacio tan producido. Ajá, el espacio tan reducido, los amplificadores de tanta potencia que tenían generalmente este género de música que traen como dos half-stacks en una salita tan chiquita. Pero sí, buen venue, buena, este, ¿cómo se llama? El aire acondicionado estaba bien, agradable, buena ventilación. Buena ventilación, porque pues es un lugar encerrado, ¿no? Sí. Buenos baños. Ah, pues sí, pues igual, nuevamente es un lugar encerrado, es un baño que existe, tienes baños de verdad, no tienes vetrinas afuera. Portátiles. Portátiles. Entonces sí, sí puedes entrar al baño. Bueno, hay obviamente todas las necesidades convenientes, el jaboncito, la chingada. Pues relativamente limpios para hacer un venue. Para hacer un festival de heavy metal de 12 horas al día. Para hacer un venue encerrado de 12 horas, entonces están relativamente limpios los baños, entonces sí, puedes descargar ahí todo tu furia a gusto, sin que nadie te, bueno, sí, sin preocupaciones de que no va al papel, o si hay papel puedes gritar y alguien te va a conseguir servilletas. Entonces no estás atrapado en una letrinita, donde no hay comunicación con el exterior. ¿Qué más? Varios también. Un bar está directamente en la entrada del venue, o sea que en cuanto llegues puedes comprar tu primera cerveza del día. Otro en la parte trasera del escenario principal del White Oak. Y aparte tiene un segundo piso, el escenario principal, que es el Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine, perdón. Mezzanine, tiene un Mezzanine y hay aprobada ahí arriba. Sí, en el Mezzanine está contemplado para la parte más del VIP hasta donde recuerdo. Tenía algunas sillas y un par de plataformas. Sí, todo el mundo puede entrar al Mezzanine, pero hay una sección del Mezzanine reservada para el VIP. Que el VIP, el boleto VIP que te viene incluyendo una camiseta. Una camiseta. Te incluye, creo que te dan un voucher para una comida ahí dentro del festival y entrar a esa área. Pero realmente a esa área todo el mundo se metió. No había mucho control de seguridad para meterse al VIP porque me acuerdo que la parte de enfrente, no solamente tenía las mesitas así al lado. Así, aparte, frente al escenario, en el Mezzanine, hasta enfrente, había como un pequeño cerquito. Sí. Y supuestamente ese era el VIP, pero pues todo el mundo se metió eso, se metió por abajo. Y tú me estás diciendo ahorita que había otra sección del VIP que ni sabía que era el VIP porque pues ni entré como si nada todo el tiempo. Sí, había el parecer un balcón también en la parte del exterior. Que imagino que cuando estás en el escenario, pues ahora sí que en el outdoors. Sí. Tal vez de ahí se pueda ver porque tú eres como un segundo piso. Ajá. Y tienes acceso también a los baños y al bar. Y sí, fíjate que sí. De hecho, estaba pensando eso cuando estaba allá afuera porque varias veces me salía a tomar una cerveza ahí porque pues estaba muy agradable el clima, estaba solecito. Se veía la vista buena. La vista bonita. Sí, cuando vi una banda que realmente no me interesaba mucho o que se llenaba el escenario chiquito porque muchas veces el escenario está tan pequeño, el segundo escenario está tan pequeño que se llenaba muy rápido. Entonces ya no podías entrar a ver. O te salías a orinar y ya no podías volver a entrar porque estaba demasiado lleno. Entonces en esas ocasiones que ya no podía volver a entrar, pues me salía para ese balcón. Y sí, y de ahí sí se ve muy bien el escenario de afuera que no utilizaron. Sí. Que lo van a utilizar en este 2023. En el 24 y 25 de marzo. Ajá. Sí. Sí, del 2023. Del 2023. Que esa es una gran noticia que dieron que porque... Es una de las cosas que me puse a quejarme, ¿no? En los foros ahí de... Parte de las áreas de oportunidad que le vimos al festival. Sí. Una fue esa realmente. Sí, porque pues dije, ah, que hubiera estado bien suave acá afuera, que se vende el clima y luego tiene pasto y tiene todo. Entonces hubiera estado... Muy agradable. De poca madre, pero pues no lo usaron, pero 2023 se lo van a usar y pues le van a poder meter más gente al festival. Porque el primer año se hizo soldado inmediato. Inmediato. Pero es un festival chico, o sea, incluso considerando que vayan a utilizar el escenario más grande, sigue siendo un festival de mil quinientos personas tal vez, cuando mucho. Creo que menos, yo creo que mil cuando mucho. Sí, porque pues no da más, o sea, realmente el lugar es pequeño, el tipo de bandas es una audiencia muy, muy, muy específica, es un género nicho ahora sí. Sí. Y, pero no, o sea, muy, por eso la verdad es que estuvo muy bien. Ah, la otra parte que está genial, las bandas van intercaladas entre uno y otro escenario. Ajá. No te tienes realmente que perder a una banda por estar viendo una X, que es aparte del empalmamiento de bandas, nos ha resultado un problema en varios lugares. En muchos lugares se empalman las bandas. Sí. Este, pero igual, pero el gran problema ya que veía es que el otro escenario era muy pequeño, entonces sí tenías que perderte, perdí una canción. Sí. Si realmente querías ver a la banda del... Del escenario. Del escenario pequeño, sí tenías que irte muy temprano del otro escenario. O en cuanto terminaban, correrle, o irte a la última canción, porque sí está muy pequeño. Entonces, si querías ver la banda realmente, tenías que estar ahí y no puedes salir a orinar, porque ya no puedes volver. Sí. Y que por lo mismo, por el acomodo de las bandas, implica que tenías que perderte casi dos horas de... Bueno, te perdes esa banda hasta la siguiente y otra vez puedes regresar al escenario chiquito. Sí, entonces ahí sí tienes que estar trucha. Pero pues ya se arregló ese problema, porque cambiaron... Ahora el escenario principal va a ser el escenario de afuera, y el segundo escenario es el escenario grande de adentro. Y van a utilizar el escenario pequeño, el segundo piso, en el 2023, lo van a utilizar para el after. Para el after party, sí. Sí, van a hacer una fiesta, un after, que este año va a estar ahí el James Rivera. De Hellstar. De Hellstar, va a ser como su banda de party, va a ser de fiestera, su banda fiestera que tiene de covers, ¿no? Sí, es una banda que hacen covers principalmente de Black Sabbath, Judas Priest, Dio y cosas por el estilo, que pues es James Rivera, ¿no? Tiene todo el alcance para hacer esa clase de cosas, aparte de que es un güey muy pinche agradable. Sí, pues sí, sí. Y de hecho, pues yo creo que siempre toca aquí, siempre toca ahí porque es local, es de Houston. Sí. Es de Houston, nos tocó verlo también el año pasado y estuvo bastante bueno. Que se presentó con Hellstar y con Texas South Legend. Ajá, como creó todas las estrellas locales ahí de la región y tocaron un buen set ahí. Sí, es una parte relevante de la escena de Houston. Así es. Hablando del after party, Hell's Heroes siempre tiene un pre-show, una pre-fiesta un día antes. O sea, el festival que lo hacen en sábado y domingo. Viernes y sábado. Viernes y sábado es el festival. Y hacen otro, una pre-fiesta el jueves. El jueves. El jueves. Entonces ya tu festival se convierte en un festival de tres días. Pero otra cosa que notamos, que lo que están haciendo, como que están alineando giras, más o menos del mismo género, las alinean para que caigan el miércoles en el mismo recinto. La misma semana y en el mismo recinto. En el mismo recinto. Entonces este año 2022 se alineó la gira de Testament con Exodus y Death Angel un día antes de la pre-fiesta. Entonces fue en miércoles Testament, fue la pre-fiesta con Exciter el jueves. El jueves. Y viernes y sábado, pues ya fue el festival. Sí. Entonces lo que originalmente era un festival de dos días se convirtió en la fiestota de cuatro. De cuatro. De cuatro. Y parece que se alineó de nuevo para otra fiestón de cuatro. Otra vez en el 2023. ¿Qué gira me dijiste? El miércoles va a estar Crisium con Nervo Caos y The Crap It Beard. Ah, sí. El jueves va a ser otra vez la pre-fiesta, que aumentaron la cantidad de bandas que están contempladas, porque para 2022 fueron como ocho bandas, tal vez. Empezó cerca de las cinco de la tarde. La pre-fiesta. No, más temprano. No, más tardecito. No, no se empezó muy temprano la pre-fiesta. Sí, porque eran también muchas bandas, como unas ocho. Pero este año creo que hay más bandas todavía para la pre-fiesta. Deben ser como once o doce. Wow. Sí, y lo bueno es que nada más es una pre-fiesta, o sea, faltan los eventos del after party que va a ser en el mismo White Oak. Sí. Y pues si no, también hay algunas opciones en Houston por si tienen ganas de hacer cosas, como el bar de al lado. Sí, también parecido en el lado que... Raven Tower. El Raven Tower, que es un buen lugar para ir after, para comer, más que nada, porque no hay muchos, no hay muchas cosas cerca de ese recinto. Es, empiezan a vender, hay un, ahí dentro hay un food truck de comida, de papas fritas. Sí. De papas fritas, pero pues cargadas con otras cosas, como pollo y... Tienen muchos tipos y están muy buenos de hecho. Sí, recomendables. Sí, yo pedí el de hot chicken, el son. Es santa madre de Dios. Cosa más picante, no puedo creer. Sí, y literalmente picante, no eran bromas. Sí, o sea, no, o sea, el día siguiente me destruyó, o sea, no podía... Vivir. Gracias a que tenemos un amigo doctor que siempre nos lleva pepsane. Sí. Y antiácidos, porque no, no hubiera sobrevivido el día siguiente. No, definitivamente no. No, pero estaba buenísimo, no podía dejar de comer eso. Que eso también es otra parte que acabé de señalar que notamos en 2022, había muy pocas opciones de comida dentro del festival. Era un festival que no permitía reingresos después de las 5 de la tarde, así que complicaba mucho el tema de las comidas. En lo personal, intentamos comer ahí una vez, creo. Y fue un desastre. Fue un desastre muy caro, servicio súper lento, las opciones de comida eran mínimas realmente, o sea, somos accesibles a cualquier tipo realmente de dieta, pero las opciones ahí estaban muy relegadas a ser prácticamente veganas, que no hay problema con eso. Pero el problema es que la comida estaba mala y cara. Estaba muy mala. Sí. Y duraban muchísimo. Muchísimo tiempo, o sea, una banda y media nada más esperando. Nada más esperando hay que comer, y sí, la comida realmente esperamos tanto y está tan cara y realmente no está buena. No. Y que pues sobre todo cuando son tantas horas y estás haciendo actividades porque vas de un lado a otro o estás bebiendo algo, siempre es recomendable para los festivales que tengan opciones de comida variada, accesible y con velocidad también de servicio. Sí, rápido, o sea, no pedimos mucho en cualquier cosilla y que te dé energía o que te... Para poder seguir. ¿Quién te siente el estómago después de tanta cerveza que tomaste en todo el día? Que eso fue también parte de lo que me ha gustado con la organización de Health Heroes. Esta fue una como de las recomendaciones y fue una de las quejas más grandes de la mayor parte de los asistentes del festival. Los comentarios fueron esos que iban a verificar la manera de mejorar esta... En esta edición, esta parte, porque pues saben que es ahora sí que una audiencia muy muy variada, viene gente de muchas otras partes del mundo. Y pues vamos a ver, o sea, al momento está ya anunciado un food truck de barbecue. Ah, sí, se mira muy bien, vimos las fotos y se mira bastante bien. Pues de perdida es una opción más que no sea vegana, o sea. Exacto, y que sea otra opción, o sea. Sí. Porque no es tanta gente, pero sí necesitarían tener al menos unos 8 o 10 food trucks. Por velocidad, o sea, porque pues como tú dices, tienes la ventaja que tienes dos escenarios y no se empalman, pero pues si vas a comer algo ya te perdiste una banda. Exacto. Y especialmente porque no hay la velocidad, entonces algo rápido, sencillo, no importa lo que caiga en este caso, pues ya anunciaron ese. Ese, vamos a ver cómo está. Qué más se pone, y pues sí, y ya es algo bueno de ese festival que sí están tomando en cuenta todos los comentarios. Sí, como comentaba también Argel, la primera parte del cambio del escenario y tomar en cuenta el escenario del exterior fue algo de las mejoras que propusieron. Está ya la parte de la comida. Sí, qué más. Bueno, o sea, el venue realmente a mí me gustó. Había accesibilidad obviamente de agua para pues toda la gente en cualquier momento, que también es algo muy importante. Muy importante, sí, tienen las jarras de agua fría y... Sí, y agua para poder todo el mundo mantenerse hidratado porque hay que tomar agua siempre en festivales. En festivales es muy importante. Y en la vida diaria también, pero en los festivales más, porque la verdad se nos olvida. Sí, eso es muy importante hidratarse, y luego ahí se andan desmayando en medio festival. Sí. A opciones de merch, obviamente está toda la parte de la mercancía oficial del festival, que va a ser pues la playera del evento, con las bandas, etcétera. Realmente no tienen muchos modelos, tal vez creo que una manga larga y una manga corta. Tenían obviamente la merch oficial de las diferentes bandas, que creo que estaba también accesible. Yo conseguí una playera como en 15 dólares, que estuvo bien, para ser oficial muy bien. Sí. Y había también varias otras opciones de merch, o sea, accesorios, playeras, etcétera. O sea, parches, bla, 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 todo lo regular que se necesita en el outfit metalero milenial. Sí, volviendo a cosas para comer en, no solamente dentro del recinto, sino fuera del recinto antes. Entonces, pues están las papas fritas de Fry Guys, que están en el Raven Tower, como a dos cuadras del White Oak. Y también hay una carnicería, que está a otras, unas tres, cuatro cuadras. Esa también es una buena opción para desayunar, si te estás quedando cerca del lugar. Hay gorditas de chicharrón. Y si vas temprano, si tienen desayunos, una gran variedad de desayunos. Nosotros llegamos tarde, porque nos despertamos tarde todo el tiempo. Este, pero hay muy buena comida mexicana. Porque pisteamos hasta muy tarde. Y puedes comprar caguamas ahí también. Ah, sí. No te las puedes tomar ahí adentro, pero... Pero puedes comprarlas. Pero puedes comprarlas. Aprendimos la lección, te podemos pistear ahí adentro. Este, y otras cosas útiles, o sea, como es una tienda. O sea, si te hace falta una pasta de dientes, o shampoo. Un jabón. Un jabón. Un jabón. Sí, ahí puedes comprar las cosas que te dan falta para el viaje. También, y no está lejos. Si te empiezas a... Si te piensas a hospedar cerca del recinto, es una buena opción para ir a comer. Y comprar las cosas que te hagan falta para tu viaje. Otro lugar interesante que tú descubriste. Ah, sí. Para ir a comer y tomar antes del show. ¿Cómo se llama? El Trash Panda. El Trash Panda. Sí. Estuvo genial eso. Muy buen bar de precios bastante accesibles. La comida muy buena realmente nos sorprendió mucho. Los, este, tragos, todo lo de Mixolo ya estaba muy bien hecho también. La cerveza creo que no estaba cara, no pedí yo cerveza ahí. No, no estaba. Estaba muy accesible la cerveza. Pues llegamos en Happy Hour también, ¿no? Estaban como a cinco dólares creo las cervezas. Que no es un precio tan... No, pues no está mal. Tan fuera de lo común. No, en sí Houston es una ciudad barata. Sí. Comparado a otros lugares con eventos así grandes. Que estoy hablando como lugares en California. Nueva York. Nueva York. Miami y Baltimore. Es... Houston es barato. Sí. Muy, muy barato. Entonces, sí, o sea, encontramos dos, tres carnicerías ahí que vendían taquitos. Están como a dólar el taco, dos dólares cincuenta el taco. Entonces, como para otras ciudades está demasiado bien. Estaban sabrosos. Entonces, sí, pues Trash Panda fuimos al Happy Hour y tenían unas pequeñas quesavirrías en especial en el Happy Hour y estaban súper deliciosas. Y, pues, igual volvimos a ir en un día de los afters porque, pues, era abierto. Ah, es servicio hasta tarde también. La cocina está abierta hasta las dos de la mañana que eso sí es muy importante porque luego la gente... ¿Dónde está? Sí. Bebé. Este que... Encontró su casita de atrás. Bueno. Bueno, continúo. Es que sí, que es importante ver lugares también que tengan disponibilidad de comida, sobre todo a altas horas de la noche porque siempre hay hambre, ¿no? Sí, pues, o sea, el Trash Panda es una buena opción para after parties también para ir a comer y tomar porque los quesavirrías están buenos. Sí. Entonces, ya unas buenas quesavirrías de estas, unas cervecitas, o también antes del show, pero, pues, es un lugar que abre tarde. Y si había algunos lugares que abrían tarde, ahí si la buscas, la encuentras. Entonces, si buscas comida clásica o de la región, pues, lo más tejano que puedes encontrar es el brisker. Ah, sí. Y el, yo creo que el brisker buenísimo que encontramos fue en el Pinkertons. 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 Uf, vale, que... 100% recomendado. Sí, es bastante más caro que lo que podrían encontrar, o lo que comentábamos, el supermercado que está cerca. Ajá. Pero, pues, un gusto de vez en cuando también vale bastante la pena. Tengo un gato y otro que no se tiene el show, pero... Sí, Pinkertons, todos, los sites, que el mac and cheese que vendían estaba increíble. Sí, las ensaladas estaban con madre. Volviera a Houston nomás para comprar más mac and cheese. Sí. Cosas por hacer, pues, está NASA. Si quieren ir a turistear antes o después de los shows, o un día antes o un día después, pues, pueden ir a NASA a ver las naves espaciales. Sí, ahí sí a NASA también sería recomendable ir temprano, porque como empiezan los shows muy temprano, o sea, dos de la tarde. Sí, un día antes o un día después también. Sí, es algo también que necesita considerarse. Sí, porque sí, está lejitos. Sí, está lejos. Ese recinto sí está lejos de la civilización, no está cerca de nada. Es como una zona residencial, más bien. Sí. Más que nada. Entonces, sí está lejos de todas las otras cosas. Y en NASA es casi que como una hora, ¿no?, manejando. Para NASA, sí. Desde ahí, sí, se hace como una hora manejando. Entonces, es bueno considerar eso. Tal vez un día antes o un día después, o irte muy temprano si no hay bandas en la mañana que quieras ver. Sí. Y no te desvelas tanto. Sí, si no te desvelas, sí. Si eres una persona saludable. Hay alumnos, no los conocemos, pero debe haber. Hay algunas personas que dijeron hasta aquí, hasta aquí va a estar. Estoy seguro que alguien puede decir, ya no. Puede ser, puede ser. Bueno, algún día las conoceremos. Así es. Bueno, precios. Originalmente la entrada estaba en 85 dólares, más tarifas y fees y demás. Para 2023 subió a 150. Hay que considerar que este es un festival que ya ahorita está vendido al 100%. Si pueden conseguir algún boleto, pues, es una buena oportunidad de darse una vuelta por Texas. ¿Qué más? Sí, pero pues igual, o sea, hay inflación, o sea, es relevante la inflación total de los precios. Tomando en cuenta las bandas también que están considerando para esta nueva edición, y que pues también son muchas bandas europeas, no parece un precio injusto. No, y aparte pues le agregaron el, ese, el after party en el escenario chiquillo arriba, que es parte de, entonces te agregaron un poquito más también. Sí. No solamente te subieron el precio, pues te agregaron más. Tienes otro escenario extra más, o sea, que es el escenario grande. Ajá. Te agregaron el after party y agregaron más opciones de comida, entonces va mejorando. Entonces, no se me hace tan, tan descabellado. Tan descabellado. Tan descabellado el asunto de que le hayan subido el precio un poquitín. Porque todo subió. Sí. En fin, todo subió. Pero, pues así es. Y eso pues es un resumen rápido de lo que fue House Heroes 2022. Y las expectativas para 2023. Y las expectativas para 2023, que es un muy buen festival. Y nos estaremos viendo en el próximo. Wow. Bye. DS 666. Y nos vemos en el próximo.